Buenos días, bienvenidos a este primer webinario que organiza la Escuela de Alcaldes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Son las 10 de la mañana del 11 de mayo de 2021 y arrancamos esta experiencia nueva dentro de la Escuela de Alcaldes que queremos que sea un modelo de mayor especialización, de atención más focalizada en asuntos de sostenibilidad como los que nos llevan continuamente a través de la Escuela de Alcaldes. Recordad que la sostenibilidad es ese espacio en el que lo social, lo económico y lo ambiental confluyen. El seminario de hoy, el webinario de hoy, lleva por título Creación y dinamización de espacios co-living y co-working en el medio rural y lo completaremos con otros dos webinarios en otoño. El primero sobre nuevas fórmulas para atraer población a nuestros pueblos y el segundo sobre dinamización social y emprendimiento a través de la etnobotánica y otros recursos naturales. El temario de hoy, el tema que nos convoca aquí hoy, el co-working y el co-living, se plantea como una nueva opción de emprendimiento y de diversificación de nuestros municipios. Posiblemente no sea la panacea para todos ni servirá para todos los municipios, pero aquellos que les resulte útil seguro que les permite avanzar hacia este desarrollo sostenible que tanto deseamos todos. Este webinario lo que pretende también es poner en contacto, difundir ideas y generar redes, entendiendo portales, aquellas que nos permiten juntarnos y colaborar entidades distintas que abordamos problemas que nos desbordan de manera individual. Así que sin más, os dejo en manos de Rosa Fuente, que es técnico del Servicio de Asistencia Administrativa, Inspección y Educación Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que va a conducir toda la jornada. Muchísimas gracias, Rosa. Hola, buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidas al primer webinario de la Escuela de Alcaldes 2021. A modo de introducción, comentaros que os presentamos este nuevo formato de Escuela de Alcaldes que pretende descubrir y analizar nuevas temáticas innovadoras para los retos de desarrollo sostenible en el medio rural. Pretendemos, como la escuela, ampliar, capacitar, formar a los responsables, a los responsables técnicos y políticos, a todas las personas interesadas en nuevas temáticas en nuestros pueblos, para adaptarlos a las nuevas necesidades en consonancia con los nuevos retos que tenemos encima. Para ello, contamos esta mañana con cuatro ponentes que nos mostrarán desde su ámbito profesional y desde su experiencia las claves para la creación de los espacios co-living y co-working. Pensamos que puede ser, y ellos nos lo corroborarán, que son oportunidades para atraer la población a nuestros pueblos, después de ver las nuevas condiciones que nos ha traído la pandemia y las nuevas fórmulas de teletrabajo. En principio, contamos con la presencia de Patricia García Gómez, que es de ANCICO, la Asociación Nacional de Co-living y Co-working, y que vive en Villarrín de Campos, en Zamora. Ella es emprendedora desde hace más de 20 años, decidió dejar la vida de la ciudad, hace 11, para criar a sus hijos en el mundo rural, abrió un hotel y se ha formado durante todos estos años en turismo rural. Está también muy involucrada en la revalorización del patrimonio natural, cultural y gastronómico de su entorno. A principios del XIX, buscando clientes de estancias más largas, se encuentra con los nómadas digitales y ve una esperanza para atraer juventud y emprendimiento, usando las nuevas tecnologías. En octubre de este año, crea la Asociación de Co-living y Co-working de su comunidad, y durante la actual crisis sanitaria, ha estado desarrollando este modelo de negocio, charlas, conferencias, congresos, lo que ha hecho que la asociación crezca a nivel nacional. Patricia, con este bagaje, nos puedes contar un poco los retos, las oportunidades para el emprendimiento en el medio rural, los requisitos para la puesta en marcha de estos espacios, no solamente desde el punto de vista físico, también desde otros puntos de vista. Y la situación que tiene actualmente, un poquito unas pinceladas en el ámbito nacional del co-living y co-working. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y te paso la palabra. Muy bien. Bueno, os voy a hacer una presentación, os la voy a compartir, pero también os voy hablando de todo un poquito. ¿Me oís bien? Sí, te oímos. Te oímos bien. Vale, perfecto. Bueno, pues, como has dicho, la asociación se creó en Castilla y León. Bueno, primero explicaros que es un co-living, que hay gente que todavía no lo tiene en mente. Lo que es, bueno, el co-living es un alojamiento que tiene que tener un espacio de co-working, entonces va un poco más allá del turismo convencional. Es un turismo en el que la gente también trabaja. El nómada digital va buscando estos tipos de alojamientos para poder disfrutar del entorno, pero al mismo tiempo poder teletrabajar. Y con el tema de la crisis sanitaria, pues claro, todo se ha ampliado y ahora cualquier teletrabajador puede utilizar nuestros espacios. ¿Qué hemos visto? Pues que toda la vida nos han enseñado a marcharte del pueblo y vete a trabajar a la ciudad. Y ahora, pues, con las nuevas tecnologías eso se puede revertir y podemos atraer gente joven, dinámica y que haya estudiado una carrera y que venga con una mentalidad, pues, de cuidar el medio ambiente y de disfrutar de los pueblos. Bueno, pues, ¿cómo vamos a conseguir traerlos? Pues, os voy a enseñar cómo estamos trabajando desde la asociación. Bueno, hoy estamos, pues, eso, que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que la vida en las ciudades es insostenible. La vuelta al mundo rural se ofrece como la mejor opción gracias al avance de las nuevas tecnologías. Pero los pueblos, ¿qué pasa? Que tienen una gran escasez de oferta de vivienda digna en alquiler. La gente no va a ir a vivir a un pueblo y comprar una casa sin haber probado antes. Entonces, nosotros lo que hacemos es estar ahí de salto, de llave, como queráis decirlo, para que la gente pueda probar y decidir si el pueblo le gusta y si se quiere quedar. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde ANCICU? Pues, dar visibilidad, sobre todo, al co-living y explicar lo que es, por lo que decimos, porque todavía la gente no entiende muy bien. Y luego, el tema de que sea una palabra en inglés, también dicen, no lo puedes explicar de otra manera. Pues, me encantaría que hubiese una palabra en español que dijese alojamiento con espacio de co-working y compartido, pero no lo hay. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar que alojamientos de turismo rural, que ya está hecha la inversión, que realmente solo hay que adaptar un espacio para co-working, pues, que se adapte a este nuevo modelo de negocio que es el co-living, pero también hay otras formas de crear co-living, o sea, en los pueblos, y aquí es una escuela de alcalde, tenéis muchas casas que son del pueblo, que no se usan y que se podían adaptar a este tipo de alojamiento. Y también hemos visto otra opción en esas casas que solo se usan para un verano, para unos días de verano, pues, darles la opción de que sean viviendas de uso turístico y que durante el resto del año puedan atraer gente al pueblo. La gente, aunque no se quede, va a revitalizar o va a comprar en las tiendas, va a traer juventud. Creo que es fundamental. Para eso necesitamos, pues, la colaboración público-privada para hacer esas alianzas que nos hagan a todos más fuertes y que creemos, pues, una red donde ese co-liver pueda encontrar, pues, varios alojamientos y en distintos puntos de España donde encontrarlos. Y ahora mismo estamos trabajando en una web corporativa con muchos recursos también para informar y para que el dueño del co-liver, o sea, del co-living, pues, esté preparado para atraer este tipo de público. Bueno, los proyectos terminados es que ya hay más de 20 co-livings criados y 10 en proceso. Tenemos que mirar cada entorno, sea cada pueblo, porque dicen, ¿y para qué tantos co-lives? Pues, porque cada pueblo tiene unas características especiales que no tienen nada que ver con el de al lado. Entonces, hay que mirar alrededor, buscar la tranquilidad y luego ver que el turismo después de la pandemia ya no va a ser el mismo. La gente demanda otro tipo de turismo mucho más sostenible y el workation, que es las vacaciones mientras se trabaja, pues, ya lo tenemos aquí. Los beneficios generales del co-living, pues, es la atracción de posibles nuevos pobladores, es la mejor opción de habitabilidad con espacio de trabajo incorporado, que es lo que un neorural necesita. Esta gente es muy impulsora de emprendimiento y seguro que ayuda también a las empresas de segundo lugar a tirar para arriba gracias a sus conocimientos en redes sociales, en marketing y demás. Todo esto que genera, pues, que se necesitarán más servicios, porque si viene más gente, al final esto se reactiva y es una economía circular. Lo primero imprescindible es que hay que concienciar, sí. El co-living es algo que no se había visto nunca en los pueblos, o sea, las oficinas eran escasas y ahora, pues, son compartidas donde se generan workings, experiencias, trabajo colaborativo. Vamos a intentar, a través del trabajo, casi tres millones de empleados españoles ahora mismo pueden teletrabajar, o sea, un 14,7% del total de los ocupados. Solo en Madrid podrían ser 367.000 personas. ¿Cuántos pueblos volverían a tener vida si esta gente se viniese a ellos? Es imprescindible conocer nuestro patrimonio y por eso pensamos que los expertos en turismo que lleven el co-living tienen que conocer sus productos locales, su patrimonio natural, cultural, para que eso llegue a los co-livers y les influya en quedarse en el pueblo. Dinamizando el turismo, las sinergias se crean entre los profesionales y las empresas de la zona, que el destino consigue ser mucho más atractivo para los futuros pobladores. Los desafíos y victorias recientes, pues, el gran desafío es hacer pueblos, yo los llamo cosmogonalitas, que se adapten a esta nueva demanda que solicitan estas personas que buscan un modelo de vida más sostenible. Y las victorias es que la prensa está dando eco a nuestra asociación, lo que ha ayudado a que crezcan mucho más rápido. Hemos salido en el informativo de Uruguay, hemos traducido a 11 idiomas y emitido en 102 países, en periódicos como El Confidencial, Tur 43, La Unión de Zamora, Zamora 3.0, ayer hemos salido en el barrio de Quinocesa, de Radio Nacional de España. Lo que atraemos, pues, es una nueva savia para el mundo rural. O sea, nuestros pueblos están totalmente envejecidos, la mayor parte de la gente tiene más de 65 años. Y esta atracción de jóvenes bien preparados hará que se revitalizen. Desde luego, los jóvenes necesitan un sitio donde estar a gusto y en un co-living, pues, saben que van a estar con gente con sus mismos ideales, no se sienten solos y no se lanzan a vivir a un sitio desconocido. Bueno, estos son tipos de personas que pueden venir a trabajar. Pues, diseñadores, influencers, los youtubers, que aquí tendrán que pagar más impuestos, pero puede ser, también se les puede dar beneficios fiscales por estar en los pueblos. Eso sería fantástico. Entonces, esto está en nuestras manos. Preparamos para el cambio y abrir la mente. Y si la mayor parte de los alojamientos turísticos de ciudad han adaptado zonas específicas para poder teletrabajar, pues, ¿por qué no hacerlo desde nuestros alojamientos rurales? Y, además, pues, eso, que sirvan de dinamizadores del territorio. Cumplimos con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en la movilidad, al estar todo en un mismo sitio, el vehículo solo lo usas, pues, para salir a divertirte, porque trabajas en el mismo sitio, no gastas. Tus horas son mucho más efectivas aquí. Y es un empleo digno, porque los emprendedores trabajan en cosa que les gusta y les empodera. Por lo que todos ganamos y liberamos de carga a las ciudades, que también pueden llegar a ser más sostenibles. Evitamos nuestra despoblación y creamos lugares donde la vida realmente sea un placer. En cuanto a la vivienda, pues, ningún piso de ciudad puede dar envidia a los alojamientos reconvertidos a colibes. Todos los alojamientos de turismo de Castilla y León, y, bueno, creo que de toda España, están preparados para el mundo moderno. Tenemos absolutamente de todo. En cuanto al trabajo, los espacios de co-working rurales, pues, se disfruta el slow work, que es trabajar a tus horas y cuando te apetece. Y tener una calidad de vida en una ciudad es imposible. Comida de calidad, lugares increíbles y en contacto con la naturaleza. Por lo que el co-working rural aporta todo lo necesario para dar vuelta al pueblo en condiciones óptimas y será la llave para el desarrollo rural. Animaros todos es un cambio pequeño, pero para dar un gran salto. Ahí tenéis todos los contactos de páginas web, de redes sociales y lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por esa valentía. Todo lo que nos has mostrado me queda con una frase que es un poquito dedicada a nuestros participantes. Es la de preparar para el cambio y abrir la mente. Ese es un poco lo que define todo vuestro proyecto. Muchísimas gracias por traer emprendimiento al medio rural y por todas tus ganas y tu ilusión. No lo he dicho, pero podéis, los participantes, podéis realizar las preguntas oportunas, a Patricia y a los demás ponentes, a través del chat, si queréis, o al finalizar las ponencias. Vamos a tener un ratito para poder charlar, quien quiera, evidentemente, a través de la pantalla. Levantáis la mano y vamos a daros paso para que podáis preguntar directamente a los ponentes. Entonces, bueno, Patricia, te quedas con nosotros y continuamos el webinar. A continuación, contamos con el siguiente ponente, es Roberto Lozano, que es biólogo y director de la Fundación Oxígeno, que muchos de vosotros seguramente conocéis en Burgos. Él es impulsor de programas, proyectos y actividades vinculados al emprendimiento verde, social y rural, tales como espacios de emprendimiento del hueco verde y demanda co-working rural en la provincia de Burgos, que vamos a tener la posibilidad de conocer la experiencia en esta mañana. Es coorganizador de la gira para la repoblación Presura, que también seguramente habéis oído hablar de ella. Se lleva a cabo por zonas rurales de toda España, de junio a octubre, y la feria del mismo nombre en noviembre en Sol. Es promotor de la incubadora de proyectos de emprendimiento La Locomotora, que se lleva a cabo periódicamente en diferentes comunidades autónomas y con diferentes temas de sectores. También es organizador de cientos de actividades vinculadas a la participación ciudadana, voluntariado y educación ambiental, desde el tercer sector, que es una fundación relacionada con temas de educación y participación ciudadana. Roberto, te agradecemos muchísimo que hoy estés con nosotros. Desde tu experiencia como promotor y asesor en proyectos de emprendimiento verde, Roberto nos va a contar un poquito la gestión, cómo se gestiona. Patricia nos ha ilustrado un poquito de forma genérica, que es este tema del co-working y co-living. Y Roberto, desde su experiencia, nos va a decir un poquito qué cosas hay que hacer para gestionar y dinamizar un espacio co-living y co-working, para crear esa necesaria comunidad, no solo física, sino también virtual y espiritual un poco. Que él lo ha querido visualizar con una frase que dice, menos muebles y más actividades. Entonces, nada, Roberto, te paso la palabra y te escuchamos. Vale, gracias. Buenos días, muchas gracias Rosa. Bienvenidos a este espacio virtual en el que estamos mucha gente de Castilla y León, preocupada por nuestros pueblos, por el emprendimiento y yo creo que será muy fructífera. Nosotros lo que podemos contar es lo que hacemos habitualmente con nuestra experiencia y cómo nos ha ido. En general, siempre creo que ha funcionado bastante bien, pero bueno, no quiere decir que sean fórmulas, como decía Carmelo, que nos vayan a sacar de un atolladero mañana, sino que hay que trabajar, construir y probar, ¿no? Y si te equivocas, pues volverlo a hacer de alguna otra manera. Ya Patricia nos ha contado un poco, decía que no había una palabra que definiera co-living y bueno, pues es verdad, ¿no? El co-working, el co-living, pues son anglicismos que tenemos incorporados y podemos llamarlo el trabajo colaborativo y como decías, pues puede ser un espacio físico para trabajar o puede ser también una forma de trabajar, ¿no? Una forma espiritual, como has dicho Rosa, en la que todos nos sintamos de una manera más energética trabajando no solo para nuestro negocio, sino también para nuestro entorno, ¿no? Si alguien piensa, todos los libros dicen que el co-working se inventó hace 10, 15, 20 años en Alemania o en Estados Unidos y se están pegando entre ellos, ¿no? Y yo siempre digo que se inventó aquí, en la Castilla Profunda, ¿no? En Zamora, en Burgos, en León, en Salamanca. Y realmente es así, ¿no? Las cooperativas que había toda la vida, los hornos comunales, los molinos, donde todo el mundo trabajaba conjuntamente, no solo para comer, sino también por el bien común, se tocaban las campanas y se salía a apagar un fuego. En realidad, el co-working está inventado hace mil años, ¿no? Y esto se ha llevado a cabo en diferentes fórmulas, en diferentes pueblos. En Béjar, con la industria textilio en Prado Luengo, mucha gente tenía herramientas, mucha gente tenía diferente maquinaria o diferentes conocimientos y los calcetines los hacían entre todas las personas, no uno concreto, ¿no? Y esto es un poco, pues, este trabajo de co-working que ya sabíamos de él, lo que ocurre que, bueno, nos hemos olvidado un poco, ¿no? Porque trabajar conjuntamente y trabajar por el bien común, pues, es un poco complicado. Y las cooperativas en Castilla y León también han sido un poco complicadas frente a las que han surgido en otros lugares. Por lo tanto, al final, bueno, pues, como decía Rosa, nosotros siempre decimos que hay que invertir mucho más en actividades y menos muebles, pero eso no quiere decir que no tengas un espacio bonito, ¿no? Que no tengas un centro de co-living o de co-working agradable para que quien pueda ir se sienta, bueno, se sienta un poco a gusto y de alguna manera sea también algo diferenciador de otros espacios a los que yo pudiera acudir. Por lo tanto, por un lado estaría esa decoración o ese entorno físico donde uno va a estar. Por otro lado, la organización de actividades, que puede ser más o menos fluida. Y, por otro lado, la gestión directa de todas esas personas que están ahí, que tengan relación entre ellas, que se conozcan, que conozcan a otras que están en otro lado del mundo haciendo cosas similares a su trabajo. En definitiva, que sea un lugar que nos inspire, que nos ayude a crear y que nos ayude a estar felices en el lugar donde estemos, ¿no? Porque no por estar en una gran ciudad uno es más feliz o no por uno estar en un pueblo es más feliz. Uno tiene que probar y tiene que buscar ese entorno emocional donde pueda trabajar más a gusto, ¿no? ¿Centros de co-working y de co-living? Bueno, de co-living también, porque también lo saben las ciudades. Pues encontramos en todos los sitios, ¿no? Los encontramos en barrios degradados que quieren revitalizar, los encontramos en zonas rurales muy despobladas, en sitios chic de las zonas más caras de las ciudades, los encontramos ahora mismo en hoteles de las playas y hoteles de interior. En definitiva, en muchísimos lugares, muy diversos, y eso también va a determinar cómo podamos o no dinamizarlo, ¿no? Porque al final podemos tener una decoración muy escasa y mucha actividad, podemos tener el sitio más caro del planeta como co-living o como co-working que los hay y luego realmente pues no hay mucha fluidez de las personas. Van allí, trabajan, le dejan su ordenador y se van, ¿no? Por lo tanto, al final, como también ha dicho Patricia, pues tenemos que hacer un pequeño estudio de nuestro entorno, del lugar donde estamos, el potencial que tenemos, lo que podemos mejorar y lo que podemos ofrecer, ¿no? Y no intentar copiar, yo creo que hay que copiar mucho porque hay mucho trabajo hecho y por lo tanto no hace falta inventarnos todo, pero también hay que adaptarlo un poco a nuestra forma de vivir, de ser y de estar, ¿no? Y de dónde estamos. Por lo tanto, al final, vamos a tener espacios, pues con castellanos recios poco altos y con boina y otros espacios con gente muy multiracial, moderna y que vengan de otros sitios, ¿no? Y digo las dos cosas con todo el respeto del mundo, ¿eh? Que yo tengo boina y la tengo por ahí, me la suelo poner bastante. En definitiva, bueno, pues ese perfil que decía Patricia, ¿no? Hasta ahora solía ser una persona joven con estudios superiores, que trabajaba en las tecnologías, que buscaba un espacio cerca de su casa, pero ahora mismo ya, y sobre todo con la pandemia, ha subido esa edad, mucha gente está buscando con familias completas marcharse a un sitio, buscan entornos más energéticos, aunque tengan que marcharse más lejos a trabajar y todo esto, pues, hace que nuestro espacio se tenga que dinamizar de una manera o de otra. Y lo podemos dinamizar con diferentes fórmulas o bien con un equipo técnico que está contratado directamente para esto y trabaja con ello, con voluntariado, que puede ser más o menos estable o más o menos activo, que tenga más o menos conocimiento y con profesionales externos para diferentes actividades. Nosotros lo que consideramos es que hay que hacer un mix de las tres cosas y sobre todo cuando hablamos del medio rural, porque no siempre es fácil tener cerca a alguien que abra la puerta todos los días o tener una persona contratada, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de personas, bien sean contratadas o no, que se suelen llamar anfitriones, como bien todos sabemos, cuando viene alguien a nuestra casa, pues esos son los primeros que tienen que dinamizar el espacio. Me he dado cuenta del tiempo y tengo que empezar a correr porque iba un poco lento. Esa primera persona es la... Imaginaos que vienen a vuestra casa, que llaman a la puerta y viene alguien a preguntar y ya le vais abriendo la puerta con la cadena y le empujáis un poquito solo y decís, no, ¿y usted qué quería? Y no, pero tal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ser capaces de que esa persona, que sea la afición o la aficiona, la primera vez que abre la puerta, sea una persona amable, sea simpática y cree esa empatía con la persona que va a entrar, ¿no? También una vez que están dentro, tiene que saber dinamizar, tiene que hablar con la gente, solucionar sus pequeños problemas desde la fotocopiadora hasta una actividad que él cree que necesita o una formación, ¿no? Por lo tanto, esa cara cercana y familiar que son esas personas que nos abren la puerta, pues nosotros con nuestra experiencia, si tú vas a abrir la puerta y estás muy liado y necesitas tiempo para ti, y dices, ¡buf, ahora viene este chico! ¿Cómo le voy a atender? Si estoy súper liado, ¿no? Ya le intentas escaquear, ¿no? Pues, en todo caso, tenemos que intentar evitar ese tipo de cosas porque esta es la primera dinamización, que la gente encuentre un entorno, nada más entrar, agradable y que hay gente más maja que justo daba estar ahí, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esas personas, como decía, pueden encargarse de todo, pueden estar pagadas o no, pero tienen que dinamizar. O sea, tener el sitio limpio y tener el sitio con una pequeña pizarra donde pongan las cosas o que mandes un correo electrónico todos los días o un WhatsApp todos los días con actividades o no todos los días porque si no te aburre controlar todo eso, toda esa parte de la página web, las redes sociales, material gráfico, todo esto es muy importante también para dinamizar porque lo atractivo que sea el cartel o si me mandas uno cada día o si me mandas uno al mes, pues puede hacer que yo participe más o menos porque me estás abrazando o porque no estás haciendo nada o no me estoy enterando, ¿no? Y esto lo pueden hacer, como decía, pues diferentes técnicos de diferentes maneras, ¿no? Entrando ya un poco más en lo que es la dinamización de actividades y algunos ejemplos, pues este lema, que lo voy a repetir cuatro veces, una silla y una mesa por sí solos no generan ni trabajo ni comunidad y esto está fenomenal, pero al final nos hemos empeñado siempre y en el medio rural como en el urbano en construir edificios. Si hay tres que son de tres instituciones, yo que soy la cuarta construyo el mío, los cuatro no tienen capacidad para abrirse, no tienen calefacción y luego están a medio gas y por lo tanto, al final, creo que la generosidad institucional aquí es clave y hay que buscar la fórmula para gastarse dinero en actividades porque dinero al final hay y ahora, según dicen, va a haber muchísimo, ¿no? Entonces, las actividades formativas, por un lado, dirigidas a personas emprendedoras, a pequeñas empresas que estén en el territorio o que quieran venir, actividades de conocimiento y hermanamiento dirigidas principalmente al tejido emprendedor, ¿cómo puedo conocer yo la industria textil pequeña que queda en Prado Luengo, Burgos, se conoce con la de Béjar que queda en Salamanca? Pues posiblemente no. Y trabajan en la misma comunidad, tienen una historia similar, tienen unos conocimientos y una esencia en su vida, esas familias, esas personas que están ahí, ¿se conocen? No, pues vamos a buscar la manera de que se conozcan. No sé si viajando cada uno a un sitio o por internet o como sea, ¿no? Actividades culturales y de ocio, sí, pero siempre vinculadas a emprendimiento verde y rural, no convertirnos en un centro cultural o cívico, que para mí lo es y lo debe ser, pero un centro cívico o cultural vinculado al emprendimiento, eso es muy importante. Y aquí nosotros siempre hemos optado en 20 años por trabajar siempre en el medio rural, cuando menos gente hay en el medio rural, los fines de semana, perdón, en invierno y entre semana. Pero, en este caso en concreto, si lo que queremos es captar gente que viene de fuera, pues tenemos que buscar quienes vienen de fuera. Están esas personas que nos contactan desde Alemania, porque nos han visto en un telediario, pero está también toda esa gente que ha salido de los pueblos, como yo, como mucha gente que se ha criado en un pueblo, aún no siendo de él, y que va a los fines de semana, va a los más en verano. Bueno, pues igual... O a la vez o paralelamente, también podemos hacer actividades el resto del año, evidentemente. Pero que podemos... Mi conexión de internet es inestable, si me se va, me lo decís. Pero podemos trabajar con todas estas personas que vienen en vacaciones y los fines de semana, porque son las que queremos captar para que se queden. O al menos son un potencial público para captar. Estos creadores de comunidad, que son los que decíamos antes, hay que ser capaces de unirnos con los grupos de acción local, con los agentes de desarrollo de la diputación, o de la junta, o de quienes sean, con diferentes entidades que haya para trabajar conjuntamente. Esto es complicado, como decía antes, porque cada uno tira para su lado y lo mismo le da lo que haga al otro y sea así muy bien, ¿no? Aunque sea solo para publicitar la base de datos de lo que haces, intentar no solaparse, intentar hacer un calendario conjunto. ¿Esto es muy complicado? Sí, porque somos poco generosos, sinceramente, por la experiencia que tengo, pero se puede hacer también, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa red de colaboradores y apoyo se puede buscar, los grupos de acción local, las cámaras de comercio, las federaciones empresariales, hay que sacarles a todos la idea de que todo hay que hacerlo en la ciudad, se puede hacer en un pueblo perfectamente, y que la gente se mueva, y buscar la fórmula para que puedan ir, los horarios, bueno, todo esto se puede hacer y tenemos que hacerlo. O sea, si ya las diputaciones están trabajando por los pueblos y tienen al 60% de su presupuesto y personal en la ciudad, pues nosotros no vamos a tener que cometer el mismo error, vamos a hacerlo todo lo que podamos en el medio rural, ¿no? Y aquí hay muchísima gente, pequeñas empresas de la comarca, miles que quieren colaborar seguro. Posiblemente no sepan cómo, pero vamos a hablar con ellos, vamos a decirles, oye, hemos montado un pequeño centro de coworking, queremos vincular aquí a las 10, 15, 20 empresas que hay en los cuatro pueblos de alrededor, da igual que sea una quesería, quien te asista, lo mismo da, no sabemos lo que vas a aportar ni cómo, pero ¿quieres estar aquí? Sí, pues te ponemos aquí el logotipo y te vamos a llamar, no sabemos muy bien para qué, ya veremos cómo, ¿no? Y luego, la organización de concursos de emprendimiento de todo tipo, que todos tienen nombres en inglés, pero al fin de cuentas no dejan de ser concursos de emprendimiento en un fin de semana, más rápidos, más cortos, con una originalidad, con otro tipo de lo que fuere, y dando premios de verdad. Esto es muy importante, lo de darte un premio que es, pues una cesta con cuatro productos, pues está muy bien, pero la gente que está emprendiendo necesita un impulso anímico y también económico, y si consigues 2.000 euros para cada uno o 1.000 euros, pues los consigues, ¿no? ¿Que la Junta de Castellanos dice que no tiene dinero? Mentira, lo tiene, ¿no? Otra cosa es que queramos hacer un aeropuerto en cada provincia y tengamos vacíos como el de Burgos o el de León o el de Salamanca y luego tengamos dinero para esto, ¿no? ¿No esa es la prioridad? No lo es, pero dinero hay, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a buscar la manera. Y esos podrán ser tecnológicos, sobre música, de arte, de lo que queramos. Podemos buscar lo que queremos o lo que creemos que es más afín a nuestro centro de coworking. Sigo poniendo el ejemplo de Bejar y Prado Lengo, pues el textil. Pues vamos a trabajar lo textil, porque igual es algo interesante. A mí me decía alguien de estos pueblos que ya estaban de textil hasta el gorro, a pesar de que tengan 500 años de experiencia. Bueno, pues igual están hasta el gorro o igual hay que valorarlos y lo que queremos y eso es nuestro fuerte y nuestro potencial, ¿no? Luego, integrarnos en redes de emprendimiento que las hay y las hay de todo tipo. Las hay verdes, las hay rurales, las hay artísticas y, por ejemplo, esta, la red Emprende Verde que tiene más de 9000 personas por toda España, te lo está dando todo. O sea, te está dando cursos de formación, te está dando encuentros entre emprendedores, te está dando encuentros temáticos muy concretos dentro de la cultura verde, tiene mentorizaciones, tiene... Y todo, 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 todo es gratis, ¿no? Curiosamente. Y entonces, la gente no lo conoce, vale, yo no tengo mi centro de coworking, capacidad económica para tener una persona contratada, un mentor y demás, pero tengo esto. Nos damos de alta aquí todos, hablamos con ellos, intentamos que todas las personas vinculadas a nuestro espacio de Colibing o Coworking participen en este tipo de actividades y, como digo estas, pues digo otras de otro tipo de entidades que las puedan promover, la Fundación Biodiversidad pertenece al Ministerio de Transición Ecológica, pero las hay de otro tipo, las que fueran de entidades bancarias que podemos adherirnos a ellos, ¿no? Y normalmente es gratis, lo único que tienes que hacer es apuntarte y moverlo, pero para eso hace falta ser tú la persona que esté tirando de esto y que tenga capacidad para ver todos esos recursos y utilizarlos, ¿no? Por otro lado, el asesoramiento técnico y empresarial y cada vez más personalizado. Nos liamos a hacer planes de negocio que duran muchísimo tiempo y que solo nos los piden los bancos y tenemos que buscar otra fórmula más concreta, más rápida, más exacta y más realista, porque el éxito también está en que esas personas emprendedoras acaben dejando su proyecto mañana, porque ellos se dan cuenta de que no quieren eso, ¿no? Entonces, vale, es que me has explicado todo esto, esto me requiere una inversión X o me requiere un trabajo tal y me he dado cuenta que no es lo mío. Y me he dado cuenta en tres meses, pues fenomenal, para no trabajar tres años y luego ver que eso no iba contigo, ¿no? Entonces, esta mentorización puede estar pagada con mentores pagados, pueden ser esas pequeñas empresas de alrededor, nosotros tenemos un par de gestorías que hacen mentorización, bueno, asesoramiento empresarial gratuitamente y no les cobran nada a ellos ni a nosotros ni luego les piden que se hagan, que se den de alta en su gestoría. Bueno, pues es hablar con esas, con quien tenemos alrededor, porque siempre hay gente que está dispuesta a colaborar, ¿no? La organización de talleres o microcursos o charlas periódicamente. Un martes al mes nosotros hacíamos los supermartes, ¿no? Tanto en el hueco en Soria como en Burgos y otro martes los school que en este caso eran píldoras formativas y estos supermartes eran personas que con un bolivic han llegado a tener una pequeña empresa con uno, dos, tres o cuatro trabajadores y que están en nuestro entorno y las buscamos y decimos tú, ¿qué será? Ven para acá, el ganadero, ven aquí, el informático y lo cuentan y lo cuentan sabemos que esto no es una charla o un concierto de Bisbal entonces vamos a tener 10, 15, 20 personas y es lo que queremos tener 10, 15, 20 personas que se motiven con otra persona que es como ellos normalmente tendemos a decir, no, vamos a ir a visitar Google o una charla de Google España si Google España está muy bien pero nosotros lo que queremos es alguien como yo que sea capaz de transmitirme lo mismo que estoy yo intentando hacer, ¿no? gente cercana, pequeña que me está contando una realidad que a veces conozco pero que creo que conozco pero que no conozco tanto, ¿no? Entonces organizar ese tipo de actividades es muy importante y además hay que hacerlas aunque vengan dos personas no pasa nada hay que hacerlas hay que hacerlas periódicamente y se va construyendo y poco a poco la gente se va adhiriendo y además ahora que se puede grabar todo, que todo se transmite lo podemos hacer a la vez o lo podemos volcar después en internet y al cabo del año hemos visto que lo han disfrutado muchas más personas, ¿no? La generación de apps de eventos para estar más al día bueno, pues esto se está convirtiendo en algo cansino que tenemos tantas que ya es complicado y además los grupos de WhatsApp que tenemos 27 pues también, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que buscar cómo medirlo si tenemos ya una agenda del grupo de acción local de la comarca si el ayuntamiento tiene una pues intentar meter todo en un sitio para que la gente no se maree, ¿no? O si valoramos que sí que queremos y creemos que eso está bien pues se puede hacer pero yo creo que hay que tener cuidado porque ahora mismo hay muchísimas agendas de todo esto. Lanzaderas de formación y mentorización pues hay programas que son de instituciones que nos podemos adherir o podemos crear uno propio que tenga una duración más bien corta, corta de unos seis meses, tres, seis meses en el que se puede trabajar directamente empiezas a trabajar con cien personas por decir un número y acabas con diez y si empiezas con diez acabarás con dos o tres porque ese es el objetivo de este tipo de proyectos, el trabajar para llegar a un objetivo final y en el camino no es que se caiga la gente, todo lo contrario, lo que hacen es que tienen que trabajar más su proyecto y madurarlo, ¿no? Y por lo tanto esto lo podemos dirigir a personas que ya están con su pequeño trabajo, pequeña empresa y que tienen que mejorar de alguna manera, a otros que quieren empezar y a mucha gente que viva o no viva en el entorno pues quiera acabar viniendo con su trabajo sin él, ¿no? Y todo esto ayuda muchísimo pero hay que hacerlo de manera muy cercana con grupos pequeños más bien y trabajando muy personalmente con cada persona emprendedora. Luego generar encuentros como los que decía antes de hermanamiento o encuentros de hermanamiento temático o de hermanamiento de pueblos donde seamos capaces de nutrirnos de experiencias como hoy que hacen otras personas en otro sitio y que nos van a ayudar porque realmente siempre hay un ejemplo que se parece a lo que tú quieres hacer y esto es muy importante. Entonces aquí la puedes hacer en tu pueblo o te puedes llevar a la gente de tu pueblo en un autobús suponiendo que podemos ir todos en autobús a 100 kilómetros. Da igual. Si es que eso nos enriquece, nos emociona y acabas diciendo ¿esto por qué no se monta en mi comarca? Bueno, vamos, ¿no? Lo puedes ver en una foto pero si lo ves físicamente y además te lo cuenta gente que te está diciendo que es como tú, ¿no? Que tiene la misma vida aproximadamente. Por lo tanto, el buscar ese intercambio de experiencias en este caso temático pues yo creo que es muy importante. Hacerlo temático porque te puede ayudar a trabajar un objetivo concreto con unas personas concretas, ¿no? Porque, bueno, también puedes hacerlo de manera más genérica y ver muchas experiencias. La experiencia nuestra es que la gente se emociona y de todos estos que por ejemplo en este encuentro hubo que eran ciento y pico personas todas de, principalmente Castilla y Leni Castilla-La Mancha pues de estas ciento y pico tenemos constancia de que unas 20-25 montaron su pequeña empresa. Del resto no lo sabemos si se cayeron por el camino o no. Pero todo esto ¿le sirvió para algo? Yo creo que sí, ¿no? Y sobre todo porque el que venía de Cáceres a Burgos a este encuentro pensaba ¡Joy, Burgos, cómo se mueve! ¿No? Y cuando íbamos a Cáceres nosotros le decíamos ¡Uf! Ya podían ser Burgos como Cáceres, ¿no? Porque realmente al final siempre tenemos más cosas en nuestro entorno de las que pensamos y que a veces no valoramos en su justa medida, ¿no? Bueno, el hecho de preparar actividades programadas periódicas por ejemplo esta técnica del Canvas o del método lienzo que es corto que se trabaja en grupo se trabaja personalmente ayuda mucho a centrar ideas en tres horas pero luego puedes hacer que esto dure 30 o 40 y esto pues tienes que hacerlo con una persona experta que sepa de que sepa trabajar este tipo de metodologías que al final en poco tiempo acabas encontrando bueno, pues muchas te acabas aclarando ¿no? en tus ideas a la hora de montar tu negocio como decía Carmelo no es la panacea pero esto ayuda son sistemas o metodologías frescas, rápidas que nos pueden ayudar las píldoras formativas que hay a mil ya colgadas en internet pues esto puedes hacer un curso de 400 horas sobre contabilidad o dar un curso de 10 horas o de 5 sobre contabilidad para personas que no han visto una factura en su vida ni saben lo que es ¿no? de hecho nosotros nos digo en qué provincia hicimos una tres horas concretas que era por qué es importante pagar impuestos porque había mucha gente que tenía que era emprendedora que lo es que trabaja en muchos sectores diferentes en el medio rural y nadie estaba dado de alta porque su cultura era no darse de alta nada ¿no? y entonces eso lo preparamos expresamente para que se dieran de alta y vieran los beneficios que eso supone para ellos y para la sociedad pues hay que buscar perdona Roberto tienes tres minutos tres minutos bueno sin más quiero decir que tenemos que buscar la manera de unirnos con muchas personas y muchas entidades y por ejemplo la mentorización personalizada a mí me parece espectacular o sea esto lo hicimos hemos hecho varias veces tú quieres montar una quesería te mandamos con un quesero un día o una semana quieres montar una casa rural a un hotel un día o una semana y cuando vuelvas nos dices si quieres levantarte a las seis de la mañana limpiar las ovejas ordeñar hacer el queso y tal ¿no? entonces esto para nosotros creo que tendría que estar incorporado en todos los en todos los programas de emprendimiento y de generación de movimiento de un centro de coworking porque esto ayuda muchísimo y aclara mucho las ideas ¿no? y luego ya como contaba Patricia pues las actividades los paquetes turísticos laborales que llaman algunas personas vinculados a esos espacios de coworking de coliving donde tú puedes ir una semana dos o tres con un programa concreto o sea que ya no es que tú vayas porque tienes un espacio que te gusta ahí sino que además tú generas un paquete vacacional entre comillas dirigido a los artistas a los instagrams o a quien fuera para que trabajen conjuntamente y trabajen en tu pueblo con lo cual al final tienes una actividad que traes gente de fuera que siempre alguno pues puede quedarse por ahí ¿no? participar en ferias en eventos atraer a tu pueblo ferias y eventos a tu centro de coworking que sí se puede hay mucha gente moviéndose haciendo cosas que te va a invitar aquí pongo fotos donde está su majestad la reina y el presidente del gobierno que un día dijimos ¿pero cómo van a venir aquí a Soria? pues ya han venido dos veces y solamente os puedo asegurar que fue insistiendo insistiendo ¿no? entonces bueno pues sin más ya para acabar invitaros a este acto online porque presencial ya no hay no hay plazas apenas que será la semana que viene que llamamos pero quien piensa de verdad en lo rural en lo que hemos invitado al presidente del gobierno y a muchas personas porque siempre trabajamos con pequeñas personas de los pueblos pero dijimos hay que trabajar con los políticos a los que todos denostamos pero son los que tienen que tomar decisiones ¿no? y entonces invitamos a todos desde el hueco a Soria y nos fueron diciendo que no que no que no que no los volvimos a invitar nos dijeron que no los volvimos a invitar y a la tercera pues tenemos prácticamente a todos los políticos de primer orden donde les hemos vamos a hacer la pregunta ¿ustedes piensan en lo rural? ¿piensan en emprendimiento? bueno pues todo esto desde la actividad más pequeña que podamos hacer con una persona cercana de dos horas hasta crear un evento en el que puedes traer a un presidente del gobierno por decir algo es dinamizar un centro de coworking y no hay que denostar nada ni olvidarnos de nada porque todo es posible y todo se puede hacer así que bueno gracias y he llegado a tiempo Rosa hola ¿he pasado de tiempo? no, no ha sido perfecto los cinco minutos que ha dejado Patricia los has ocupado tú o sea que yo creo que vamos os habéis puesto de acuerdo lo ha hecho bien Patricia yo no creo que vamos a dejar uno de los webinarios para que nos presente o para que lo coordine para que Roberto nos coordine un seminario sobre emprendimiento en el medio rural creo que que no te ha dado tiempo a contarnos todo lo que lo que querías contarnos en 20 minutos y pienso según lo que están comentando también en el chat que lo que estabas comentando es muy interesante e importante entonces bueno pues muchísimas gracias Roberto me imagino que te quedarás para la mesa redonda me he quedado con dos palabras que has comentado que se refiere a la generosidad institucional la necesidad del mentor del dinamizador de estos espacios y que es necesario es necesario que las instituciones los ayuntamientos que nos están escuchando y todas las instituciones apoyen este tipo de proyectos que ya estamos viendo que están generando empleo y que están generando vida en el medio rural pasamos a los dos siguientes invitados contamos con dos buenas prácticas en el tema que nos está que nos trae este que nos está llevados a cabo en dos áreas rurales de Castilla y León en la Sierra de Salamanca y la Sierra de la Demanda en Burgos para ello han tenido la amabilidad de acompañarnos dos promotores dos experiencias de coworking en el medio rural desde dos grupos de acción local y vamos a empezar con Javier Ruiz que es técnico de empleo y emprendimiento de Agalsa en la Sierra de la Demanda él es original de Nofuentes en las Merindades en la localidad de 102 habitantes es que está involucrado activamente en el desarrollo del mundo rural desde hace más de 30 años tiene una experiencia de 20 años tanto en España como en el Reino Unido en el área de recursos humanos y atención al cliente en la actualidad trabaja en la orientación laboral y asesoramiento al emprendimiento en el medio rural él dice que no es lo mismo orientar en el mundo rural que en la ciudad es mucho más gratificante te involucras de otra manera en los proyectos y en las personas en constante evolución el principal objetivo de Javier es dotar de recursos como formación en los espacios de coworking y a los habitantes del mundo rural pero también atraer de vuelta la fuga de capital humano que ha padecido este territorio así como nuevos pobladores bueno pues Juan perdón a Javier Ruiz nos va a contar la experiencia que están desarrollando desde el Grupo Acción Local en la Sierra de la Demanda muchas gracias Javier muchas gracias Rosa bueno buenos días a todos y a todas gracias por invitarnos a este evento donde poder compartir nuestro proyecto en demanda concordia rural primero me gustaría daros unos datos para que os podáis hacer una idea de la zona en la que estamos la Sierra de la Demanda que abarca 55 municipios que son 114 entidades locales y tenemos una población de 9.500 habitantes repartidos en casi unos 2.000 kilómetros cuadrados que es la extensión de la provincia de Guipúzcoa nuestra densidad de población es de 4,8 habitantes por kilómetro cuadrado así que os podéis imaginar este proyecto se empezó a fraguar pues por ahí por el 2019 cuando Alsa y algunos ayuntamientos de la zona decidieron apostar por la creación de estos espacios para el desarrollo del territorio visitamos algunos espacios de coworking de Cataluña que son muy pioneros para inspirarnos y aprender y después les pedimos asoramiento a la Fundación Oxígeno que cuentan con una amplia experiencia en la gestión de este tipo de proyectos así que este proyecto en particular debe su éxito la unión de fuerzas entre los ayuntamientos a Galsa la Fundación Oxígeno Sodebur el resultado es tres espacios de coworking instalados ya en Pineda de la Sierra Atapuerca y Prado Loño el ayuntamiento de Salas de los Infantes también se ha unido al proyecto y esperamos poder abrir este espacio pronto y otros ayuntamientos de la zona también han mostrado interés en sumarse en la iniciativa el resultado pues el coworking más grande del mundo ¿qué son estos espacios? bueno lo han explicado perfectamente Patricia y Roberto se dio la necesidad de crear unos espacios de trabajo colaborativo donde las personas emprendedoras de la Sierra de la Demanda pudieran utilizar las instalaciones para dar forma a sus ideas de negocio en este tipo de espacio de trabajo se producen unas sinergias que ayudan a estas personas con el día a día de la creación de su empresa uno sabe de diseño web el otro sabe de leyes el otro sabe de contabilidad se ponen en común los aciertos los errores para compartir y crecer las instalaciones están diseñadas para que no les falte de nada ya sea una sala de reuniones privada para recibir un cliente un proveedor los puestos de trabajo por supuesto y los espacios de formación desde Agalsa y el Valle Digital hemos creado la primera lanzadera de emprendimiento rural de la Sierra de la Demanda junto a la colaboración de entidades como SECOT o Cibervoluntarios para poder realizar labores de formación y mentorización de los nuevos proyectos empresariales y un programa de formación en competencias transversales y específicas para cada idea de negocio en nuestro caso los espacios de coworking son de titularidad pública de los ayuntamientos y son Agalsa junto a la Fundación Oxígeno otras entidades de encargar los encargados de dinamizar estos espacios la importancia que destacaba Roberto así estamos trabajando conjuntamente para diseñar un calendario de formación de píldoras formativas eventos que se puedan desarrollar en estos espacios y en particular en particular lo que se refiere a digitalización acciones formativas que van desde el uso de un certificado digital hasta cómo crearse una dirección de correo electrónico y otras que aporten los conocimientos necesarios hoy en día así estos eventos e informaciones pues contribuyen a la dinamización de los espacios de coworking también el perfil de las personas usuarias de los espacios de coworking puede ser muy variado como bien han indicado los compañeros desde personas con ideas de emprendimiento a nómadas digitales teletrabajadores que quieran ocupar los espacios por un tiempo determinado también nos gustaría llegar al colectivo de los nómadas digitales pero la motivación principal nuestra es actuar contra la despoblación y actuar a favor de la repoblación nuestros territorios han sufrido un éxito de talento de su capital humano durante muchos años y mediante este tipo de iniciativas y acciones queremos dotar al territorio de oportunidades para que las personas del mundo rural no se tengan que marchar y las personas que quieran venir tengan las condiciones ideales para ello otro tema en los que estamos trabajando por supuesto es el tema de la vivienda que es uno de los principales problemas actuales en el mundo rural no es que no haya viviendas para poder darse al alquiler sino que no existe la cultura del alquiler o no hay costumbre de ello y volviendo a la gestión de los espacios de coworking son muchas las distintas maneras y opciones para establecer una relación con los coworkers desde una tasa municipal un contrato de prestación de servicios un trueque así que bueno lo que sí que recomendamos es gestionar este proyecto de manera global ponernos en los zapatos de las personas que quieran venir a vivir a los pueblos tratar de entenderles y ver qué necesitan para emprender para trabajar aquí la vivienda como hemos dicho es un problema general en el mundo rural siempre salen todos los foros ¿verdad? y desde el valle digital pues bueno los 10 equipos de trabajo estamos cubriendo también aspectos que tienen nuestros pueblos la oferta cultural distintos tipos de vivienda como el co-living y el co-housing opciones formativas turismo eventos en fin desde Agalsa estaremos encantados de poder compartir lo que estamos haciendo por si os puede servir de ayuda y si me dejáis pues os voy a poner ahora un breve vídeo de una campaña que nos ha dado muchísima repercusión a nivel nacional sobre todo y me gustaría compartirlo con vosotros tres pueblos de Burgos se han unido para formar el trabajo compartido más grande del mundo en un entorno rural en cada uno de los pueblos se ha habilitado un centro de co-working intercambian así experiencias y aspiran a ganar población porque dicen se puede ir un día una semana o toda la vida este era el antiguo matadero municipal de Prado Luengo aquí en Burgos pero ahora es el centro neurálgico para todos aquellos vecinos que quieran emprender en los pueblos de la Sierra de la Demanda es el espacio de trabajo compartido que ha montado el ayuntamiento de Prado Luengo pero también se ha creado otro en Atapuerca y otro en Pineda de la Sierra en total 50 puestos de trabajo y mil metros cuadrados de instalaciones para que cualquier vecino en dos mil kilómetros cuadrados a la redonda pueda venir a trabajar conectado tenemos un entorno natural precioso y tenemos las herramientas para poder trabajar para que tengamos nuestras instalaciones pues aquí podemos trabajar el objetivo arraigar población cualquier vecino de la Sierra de la Demanda cualquier vecino del mundo diríamos el que quiera y quiera desarrollar su proyecto de vida estamos aquí con los brazos abiertos y aunque estén en el campo cuentan con un asesor asesorar a los emprendedores facilitarles acceso a la formación a través de entidades organizaciones a estos espacios de trabajo rurales también pueden incorporarse lo que llamamos los co-workers nómadas es decir personas que estén de paso por ejemplo que estén de turismo en esta sierra y necesiten trabajar para eso tienen también estas instalaciones un motivo más para venir a Tapuerca en la cuna de la evolución han pasado de la prehistoria a la innovación digital rural en la Sierra de la Demanda compartir lugares de trabajo para sobrevivir Muy bien pues muchísimas gracias Rosa Muchísimas gracias Javier por contarnos tu experiencia estáis haciendo un trabajo excepcional en los pueblos está claro que seguramente estará que se ve la diferencia de todas las propuestas y toda la dinamización que hacéis en estos pueblos para bueno para atraer a nuevos pobladores y nuevas oportunidades de empleo y bueno de vida nuevas oportunidades de vida en el mundo rural están castigados seguimos con nuestras experiencias para ello contamos con Juan Bautista Alonso que es gerente de ADRIS Sierra de Salamán ¿Qué tal? Buenos días Hola Juan gracias por estar aquí él es licenciado en Sociología ha trabajado en diversas administraciones y entidades como la Cámara de Comercio de Salamanca ha sido también coordinador de formación en Madrid técnico de unidad de desarrollo de promoción y desarrollo de la Diputación de Salamanca y luego ha trabajado como agente de desarrollo rural tanto para la Diputación de Salamanca como para el Ayuntamiento de Bilvestre y ahora mismo es el gerente de ADRIS desde el 2009 él nos va a contar la experiencia del co-working de espacios de la dinamización de espacios co-living y co-working en varios municipios de la Sierra de Salamanca ¿vale? pues muchas gracias adelante a ver me pongo un minuto a ver bueno pues después de de Roberto Matías Prats y todo el cartel que habéis sacado pues bueno intentaremos estar a la altura a ver bueno os vamos a contar la experiencia de nuestra zona ¿no? ADRIS Sierra de estamos ubicados al sur de la provincia de Salamanca frontera con el norte de Extremadura y bueno ¿por qué nos animamos desde ADRIS a apostar por los espacios de co-working y co-living? en el 2018 junto con el Ayuntamiento de Linares de Río Frío impulsamos un espacio de co-working pequeñito espacio Quilamas en el pueblo de Linares en el 2019 se instala un joven emprendedor de la zona y en el 2020 al hilo de la pandemia empezamos a ver que se le puede dar un impulso bastante grande al espacio ¿no? se ubican otras dos personas y paralelamente del grupo empezamos un plan digamos de dinamización de todo lo que corresponde a la digitalización para las sierras ¿no? vemos que no existen muchos espacios en los cuales se puede hacer teletrabajo no se conoce la figura del co-living y sobre cuatro objetivos que es la formación online que hasta ahora no habíamos hecho nada llevar a cabo una red de espacios de teletrabajo y una red de aulas mentor al hilo un poco del plan de contra la despoblación que saca el ministerio en el cual incluía un apartado sobre las aulas mentor y una iniciativa particular en un ayuntamiento pequeñito de Fuentes de Béjar para sacar un centro de innovación digital con todo esto lo que hacemos es ubicarlo o sea ponerlo ubicarlo como un plan que asuma el grupo para hacer el plan de digitalización para las sierras ¿no? el objetivo de la red de espacios serranos que llamamos es posicionar la zona como un destino turístico en el que poder conciliar la vida familiar y laboral generar un servicio más para los alojamientos facilitar el retorno de vecinos y vecinas que marcharon a trabajar fuera y que ahora pueden volver al pueblo y seguir trabajando y facilitar espacios incubadoras de proyectos de emprendimiento para nuevos pobladores paralelamente como también ocurrió en el caso de la Galsa tenemos un proyecto que se llama revitalizar las sierras que lo que pretendemos es a través de un banco de tierras que hicimos tanto de viviendas y tierras que nos están utilizando hacer un censo para ofrecerlo a gente que quiera venir ¿no? y eso también nos ha ayudado bastante a ofrecer este tipo de espacios a esta gente pero curiosamente la gente que más ha utilizado este espacio es gente joven del territorio hasta la fecha los municipios que se han adherido a la red para tener un espacio a esta red de espacios serranos son estos que veis aquí son Candelario Cesperosa Los Santos son distintos pueblos de la zona en los cuales la gente puede venir a teletrabajar y tiene una casa rural donde alojarse ¿no? habría un espacio de co-living y en este caso no son espacios de co-working al uso como o sea pues pues eso muy bonito es un espacio en el cual la gente puede hacer teletrabajo tiene unas condiciones mínimas de habitabilidad o sea se puede conectar a internet tiene su servicio un horario de apertura y paralelamente como decía tiene un alojamiento rural que está una iniciativa privada que está digamos relacionada ¿no? o sea como veis ahí sí que ha suscitado interés entre los ayuntamientos y los alojamientos rurales en cuanto a la red de espacios de co-working el espacio de Linares que ese fue el primero que tuvimos actualmente hay tres personas una licenciada en marketing de un pueblo de la zona también pues todos menores son casi todos menores de 25 o 26 años con lo cual creemos que es un público al cual el joven que no se le ha hecho siempre excesivo caso y estamos viendo que es una manera de que ellos se junten interrelación en ese tipo de espacio y creemos que es una buena fórmula ¿no? al hilo de este de la iniciativa de Linares en los ayuntamientos de Los Santos y Céspedos se han animado y este verano tendremos otros dos espacios también el de Linares tiene seis puestos de trabajo el de Los Santos y Céspedos más o menos van a andar por ahí y tenemos esos tres serían de carácter público y Béjar que tiene un espacio de coworking privado Fuentes de Béjar como os decía es el que tiene un centro de innovación digital que está en proceso ese tardará un poquito más pero bueno también tendrá incluido dentro de ese centro de innovación digital un espacio de coworking este es el espacio de Quilamas no hemos puesto gente pero bueno que hay gente ahí este es el que os decía el coworking de Los Santos que yo creo que este verano estará funcionando tanto Linares como Los Santos como Céspedosa hay que decir que ya tienen banda ancha lo cual yo creo que ayuda bastante también a desarrollar este tipo de espacios este es el coworking de Béjar de iniciativa privada también es el Esteban de la Sierra perdón que se me había olvidado también sería otro de los espacios que también están incluidos en la red este sería también como os decía el Desesperosa de Tormes que este verano también queremos que esté funcionando y el centro de innovación digital de Fuentes de Béjar que como veis es un granero este verano pasado ya estuvo funcionando como espacio de coworking y también lo queremos asumir dentro de la red las aulas mentor como os decía ha sido una convocatoria de ayudas que ha salido recientemente por parte del Ministerio de Educación y bueno hay cuatro ayuntamientos que son el de Tamames Mogarráz Navarra Redonda y el que ya existía de Béjar aparte de lo que es la oferta formativa que saldrá pues lo que estos centros lo que también aportarán son espacios de dinamización no queremos que sean únicamente pues unos sitios en los cuales tú vas a hacer un curso de inglés de X del que sea sino que sean también unos espacios de dinamización de que la gente se ajunte y como decía antes Roberto no tanto sillas y mesas sino que haya actividad a nivel de conclusiones pues eso esta red de espacios queremos que ayude a esa transformación digital que es necesaria para que las empresas la gran necesidad que tienen las empresas de la zona en ese proceso de digitalización esa transformación necesidad de una oferta formativa digital en un futuro consideramos que sea una oferta vista porque creemos que la presencial siempre es necesaria y la digital complementa a la mixta y como os decía que para nosotros es una grata bueno el perfil de los usuarios es sobre todo gente joven la gente que se ha interesado creemos que es imprescindible la dinamización de estos espacios la promoción de alguna manera que se conozcan que nos hemos encontrado que este tipo de espacios pues muchas veces la gente la gente no los conoce en el caso de Linares hasta que no se le ha dado dinamización no hemos empezado a moverlo tanto en redes sociales como de manera con eventos digitales y de otra manera la gente no ha llamado en el momento que hemos hecho ese proceso ese plan de dinamización de sacar de hacer eventos es cuando la gente ha empezado a llamar y es cuando la gente ha empezado a preocupar nos ha llamado nos ha consultado actualmente hay tres personas para este verano ya tenemos cinco personas y bueno creemos que que también el tema del sumar la red de espacios permitirá hacer una oferta una oferta conjunta de todos los espacios y lo que es el tema del co-living pues también nos parece interesante porque en un momento como el actual que el turismo pues a cuenta de la crisis del COVID ha bajado pues es una manera de que también darles una manera otro público objetivo para los alojamientos a la par que también lo ligamos con los espacios de co-working y bueno pues esa es un poco nuestra experiencia Muchas gracias Juan Bautista por hacer posible estas nuevas experiencias innovadoras en el medio rural en un medio rural tan increíble como la Sierra de Salamanca igual que la Sierra de la Demanda que es tan atractivo que seguramente con vuestras acciones vais a lograr que se logre el incrementar un poquito la población en estos pueblos Ahora si os parece vamos a pasar a la mesa redonda el público los participantes podéis realizar las cuestiones a nuestros ponentes levantando la mano que tenéis en la plataforma Zoom y si no también tenéis una oportunidad de hacerlo a través del chat Tenemos alguna pregunta en el chat pero sí me gustaría que si hay alguien que quiera entrar en directo con la cámara o sin la cámara escuchándole solamente pues pueda realizar las cuestiones que estime oportunas ¿Hay alguien? ¿Fernando? ¿No hay nadie? Vale pues entonces creo que hay una persona pero mientras la capturan Elena ¿Sí? Ah Bueno pues hola a todos saludo que le conozco a Patricia que me acabo de asociar a Cico y simplemente comentar que realmente ha sido una sorpresa que haya todo esto ya yo cuando empezó la pandemia yo tengo un hotel rural este que veis aquí el Prado de las Merinas en Caluega de hace 15 años nos vinimos también de Madrid y cuando empezó la pandemia o sea ¿Qué hago con este pedazo de inversión? ¿Qué puedo hacer? Y para verano hicimos justamente esto publicamos para la gente que venía en verano al pueblo que ofcíamos espacio a las elecciones aplicaciones por horas para venir a trabajar con servicio de restauración con cafetería y bueno tuvo un poquito de éxito ¿no? Tuve algunos clientes pero claro mi promoción es muy reducida y dije pues igual es que esto no interesa pero ahora veo todo lo que está aquí montado y estoy de verdad encantadísima y es un chute de ganas para seguir adelante con estos proyectos porque como habéis dicho en algún momento del webinar el mismo no va a volver a hacer como era antes o sea para nada nosotros teníamos muchísimas bodas teníamos muchísimo de paso y yo creo que va a tardar muchísimo en recuperarse todo eso entonces hay que buscar otras alternativas y a Patricia que ya se lo he prescrito que estoy al 100% para trabajar o sea para trabajar en la asociación en lo que sea porque además tengo experiencia en asociaciones y tal y deseando para adelante estos proyectos muchas gracias Elena por tu participación da gusto crear relaciones y redes en estos pequeños espacios que bueno es uno de los objetivos que también pretendíamos con este webinario creo que hay más personas que quieren participar directamente Dorien hola buenos días ¿qué tal? buenos días mira soy Dorien de Imágenes y Palabras que tengo un centro cultural en la de Ocortillo de Busto en la xera de los Montes de Ocortillo otras xeras de los que habláis aquí yo tenía una pregunta un poco a creo que a todos porque yo tengo una una residencia artística es un lugar acogido a los voluntarios internacionales está hacía más de 15 años ahora también estoy ampliando como estamos de moda con servicios de co-working o como lo que co-working no me parece correcto en mi caso porque es muy improbable que va a haber mucha gente a la vez trabajando en esta pequeña aldea pero bueno le estoy buscando otras palabras los nómadas digitales igual cubren más pero mi pregunta concreta es que sí que hay mucha gente que quiere venir a los pueblos a trabajar ¿dónde están? ¿cómo se encuentran? ¿dónde llegas a esa gente que quiere venir desde la ciudad a trabajar a un pueblo por una temporada larga corta media dilación? esa es mi pregunta muchas gracias y enhorabuena a todos eso vale muchísimas gracias por tu participación no sé quién quiere responder bueno Dorian pregunta esto pero realmente es el ejemplo de de alguien que llega de muy lejos se instala en una aldea pequeña y acaba trayendo a ese pequeño pueblo a muchísima gente principalmente joven de medio mundo y la pregunta te la devolvería yo a ti ¿no? ¿cómo has hecho para que durante 15 años la aldea del portillo tenga gente variopinta y de todos los lugares incluyéndote en redes internacionales buscando la manera de que te conozcan en un sitio o en otro bueno es un poco lo mismo al final los 6 millones de personas que hay en Madrid aunque solo logremos que un 0,1% se fije en nuestras provincias el tema es tenemos dinero para poner un anuncio en un medio de comunicación tenemos dinero para pues bueno esa noticia que ha contado Javier que ha salido ahí en Antena 3 pues ha sido fruto de enviarlo de hablar con algún periodista te hacen caso no te hacen caso y de repente apareces y ya eso hace que fluya un poco más es complicado porque ese público que está en esos sitios tan grandes ¿cómo llegamos a ellos? tú vas a una feria ellos contactan con grupos de acción local contactan con plataformas pero no todo el mundo contacta con plataforma entonces bueno yo estoy de acuerdo contigo en que es complicado pero también hay que pensar que hemos estado los últimos 40 50 años sacando personas talento del medio rural y que ahora en 1, 2, 3, 5 años no vamos a conseguir que eso se revierta ni tenemos las fórmulas para todo el tema es que vamos que es que el ejemplo tuyo para mí es de admirar porque siempre has hecho que vengan muchísimas personas extranjeras a un pequeño pueblo a estar una temporada y es exactamente lo mismo lo único que los cauces igual tú estabas en el voluntariado y lo artístico y ahora hay otros cauces que son de emprendimiento y hay que estar ahí hay que saber cuáles son detectarlos y incluirnos ahí para que nos conozcan bueno no lo tengo claro o sea no te he respondido pero yo te he dicho lo que pienso que tampoco lo tengo claro no sé si queréis de forma breve contestarla alguien más porque va habiendo gente que quiere preguntar un minuto yo creo que es muy importante sobre todo en el caso de la gente que está vinculada al pueblo que viene los fines de semana o en verano que está muy vinculados a grandes ciudades a Madrid el norte etcétera Barcelona dejarles muy claro esa oferta que tiene el territorio que existe ese espacio de coworking que existe esa oferta de esas redes de espacios para que porque ya te digo hay mucha gente que en los propios pueblos se desconoce muchas veces lo que hay en otro pueblo y tener claro esa información pues con campañas ahora de comunicación o sea que esos veraneantes o esa gente que viene está ligada al pueblo que se hagan de prescriptores del territorio creo que también es importante vale gracias pasamos si os parece a la siguiente participante es Pilar hola Pilar puedes dar tu micrófono puedes encender tu micrófono ahora ahora te escuchamos hola buenos días que tal estás hola hola a todos bueno en primer lugar daros las gracias por esta formación porque me parece súper interesante yo me ha surgido un problema y me he incorporado tarde y me he perdido todo lo de Patricia entonces no sé si luego nos lo vais a pasar sí vale pues perfecto bueno pues yo lo que quería un poquito reivindicar no sé o sea a mí me parece fenomenal todo lo que se está haciendo y creo que si no nos movemos nosotros desde los políticos es muy difícil que vengan a hacernos nada Roberto dice que sí que hay que invitarles mucho y me parece muy bien pero pero yo creo que son un poco duros de Pilar yo voy a hablar un poco por la experiencia que tengo que estoy de concejal en mi pueblo es un pueblo pequeñito somos 140 habitantes y estamos peleando mucho por el tema de cobertura de móvil o sea yo no estoy pidiendo hacer un espacio de coworking estoy pidiendo o sea ojalá lo pudiera hacer pero es que no puedo o sea no puedo porque estoy limitada o sea gracias a Dios hemos tenido una empresa un autónomo de Valladolid no está dando un servicio de internet que parece mentira que Movistar no nos lo pueda dar y un autónomo nos lo esté dando pero en el tema de cobertura de móvil pues no conseguimos que nos hagan caso hemos protestado por muchos sitios y no hay manera el año pasado estuvimos casi un mes sin cobertura o sea tenemos un circuito de velocidad que es el único que hay en Castilla y León en el momento en que hay un evento en el circuito nos quedamos sin cobertura a todo el pueblo y luego eso pues de repente hay momentos en que puedes estar incluso un mes y claro o sea hay empresas casas rurales y no podemos hacer nada o sea desde diputación nos dicen que sí que han hablado con Movistar que bueno no nos hacen ni caso sinceramente entonces yo quiero no sé si vosotros nos podéis apoyar si hay de alguna forma se puede hacer presión no sé es un poco a la desesperada la pregunta la lanzo un poco a todos no sé si alguien me puede contestar me puede ayudar o qué es lo que se puede hacer vale pues no sé si hay alguien que la quiera contestar creo que no somos el foro más adecuado pero alguien a lo mejor puede darte alguna idea una pequeña empresa en Merindades que se llama WifiNor que es un emprendedor que que está colocando antenas ha colocado ahora en toda la comarca de Tierra Lara y él realmente bueno se encuentra la ayuda del municipio mejor pero lo coloca a cambio de que la gente se dé de alta y lo hace súper rápido ahora mismo la provincia de Burgos está colocando en muchos sitios antenas de telefonía y de internet y es muy económico y sobre todo es una persona que ha empezado el solo y está consiguiendo pues luchar contra Telefónica que hace acuerdos con Movistar o bueno como se llamen que hace acuerdos con la Junta y la Diputación y nunca llegan y este chico lo está poniendo en Tierra Lara empezaron en enero y lo tienen ya ya está colocado cuatro cuatro repetidores creo que son yo creo que sí pero yo creo que es el tema de internet de cobertura es que yo estoy hablando con Econ y de cobertura es más complicado entonces claro si quieren si queremos repoblar si queremos que se invierta en un pueblo que la gente venga a trabajar es que necesitamos unas infraestructuras mínimas entonces yo creo que hay que empezar por ahí vosotros ya tenéis la suerte de tener eso entonces estupendo pero los que no lo tenemos pues no lo sé como podemos hacer sí está claro tienes toda la razón Pilar no sé si hay alguien más que quiera que tenga alguna pista está complicado el tema está complicado evidentemente pero es verdad que no hemos no hemos contado con ningún ponente que nos pudiera a lo mejor hubiera sido interesante que nos pudiera dar pistas sobre la gente sobre los no pasa nada seguimos en ello y ahí seguiremos peleando cualquier cosa pues nos pides lo que necesites vale muchísimas gracias bueno vamos a pasar la palabra a Fuen Fuen es de Ruralízate nos conocemos verdad hemos hablado en alguna ocasión y es una persona muy involucrada también en el medio rural cuéntanos Fuen no te escuchamos no me escucháis sí pero muy bajito a ver si a ver si me podéis escuchar más ahora ahora mejor vale perfecto nada pues me encantaría de saludaros a todos muchos nos conocemos yo tenía dos preguntas una es la típica de cuáles son los mayores retos a los que os habéis enfrentado y cómo los habéis solventado y la otra es una una reflexión que estaba intentando pensar sobre ello y desde vuestra experiencia porque veo que varios por ejemplo Juan va en la Sierra de Béjar Javier ha comentado que es una red de centros y yo me pregunto para mí no sé hasta qué punto tiene sentido crear un único espacio de coworking un poquito más grande y que atraiga no sé 20-30 kilómetros a la redonda emprendedores para más networking un poco fomentar recursos si haces un curso de formación bueno los recursos que tengas tratar un poco como de unarlos y de fomentarlos para hacerlos un poquito más fuertes y también tratar de conectar más personas o tiene más sentido tener tres o cuatro o cinco espacios de coworking en una comarca o sea me refiero digo a ver yo si lo planes en frío digo no podemos tener 200 coworkings en toda Castilla y León no sé al final me parece poco eficiente o sí a lo mejor sí no lo sé quería saber cuál es vuestra opinión al respecto gracias yo si me permites nada es igual por la situación geográfica de la Sierra de la Demanda aquí es todo montaña puertos es muy complicado comunicarse de Prado Luengo a Salas de los Infantes que no hay tantos kilómetros pero hay que pasar un puerto de montaña en fin yo creo en traer cosas a los pueblos entiendo que no todos los pueblos pueden tener un centro médico una escuela un tal y que ese tipo de servicios igual hay que aglutinarnos por comarcas y tal pero en este sentido los edificios ya estaban ha sido una cuestión de reformarlos el dinero se ha podido conseguir entonces ¿por qué no? ¿por qué no? además que he dicho antes nuestra intención principal es la repoblación entonces si hay más pueblos hasta porque es un pueblo fantástico para irte a vivir Prado Luengo igual Salas de los Infantes igual tienen sus servicios tienen sus facilidades entonces nos hemos esa ha sido nuestra motivación principal y en nuestro caso es que es lo mismo si hay voluntad por parte de los ayuntamientos son espacios pues eso que tampoco hay que hacer grandes inversiones y bueno yo creo que lo importante es luego crear esa red o sea tejer esa red en el territorio crear esos eventos que conecten a las personas de distintos sitios sobre todo como os decía en estos casos son gente joven y en estos casos pues yo creo que hacer eventos digitales encontrarnos físicamente que se conozcan que trabajen que vean que hay gente haciendo cosas como ellos yo creo que eso es lo más importante y yo creo que cualquier ayuntamiento un local con conexión a internet que puedas venir con tu portátil y yo creo que tampoco es un gasto desmesurado o sea que bienvenido el que quiera bueno más o menos pienso lo mismo no sí que hay pueblos que están optando por tener un gran centro muy llamativo y que sea con una referencia para que venga todo el mundo a ese pueblo pero eso hay que llenar lo de actividad lo importante es que la gente se sienta aunque tú estés solo en un edificio en un pueblo mirando a la ventana y estás solo que te sientas que hay otras cuatro personas en cuatro pueblos más allá y que forman parte de donde tú estás y que puedes quedar tomado una caña con ellos y que puedes ir a hacer un evento perdón disfrutar de un evento en su espacio y lo importante es no centralizar luego las actividades si se trabaja como en demanda con working rural se trabajan en esa gran comarca o territorio no centralizar todo siempre en los pueblos más grandes o sea los eventos hay que hacerlo en el pequeño y quien quiera que vaya al pueblo pequeño la misma distancia de Burgos Capital a Pineda de la Sierra que al revés entonces bueno quien quiera que vaya el que no 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 porque y luego el tema de es muy importante hay muchos espacios hay una red por ahí no recuerdan que donde está que es los teleclub de toda la vida pues los han abierto como espacios de co-working nosotros desde el hueco en Soria que es quien tira más de todos estos espacios de co-working en los que estamos nosotros vinculados planteamos a la Junta de Castilla y León a la Consejería de Medio Ambiente en su momento hablo del 2015 crear un centro de co-working en las casas del parque que ya existe donde hay un edificio hecho hay salas vacías hay internet hay calefacción y hay una persona que abre eso era imposible porque eso es de empleo y si hablas a los de empleo de hacerlo ahí te dicen hombre no pero es que esos edificios son de Medio Ambiente ¿qué ocurre? al final cerrados en Atapuerca por ejemplo hay un espacio del Museo de la Evolución de 4 millones de euros en un gran edificio en Atapuerca no el de Burgos y ocurre lo mismo y al final el ayuntamiento habilita un pequeño espacio porque ahí no se puede ir entonces no hace falta crear grandes espacios porque ya están lo que hay que hacer es dar vida a los que tenemos y buscar la manera de que todo el mundo esté conectado porque de hecho hay mucha gente hay ahora una chica en la Sierra de la Demanda alineando con La Rioja que es teletrabajadora que se venía de Madrid a vivir a Burgos a esta provincia y dice que ella no quiere centros de co-working que ella quiere trabajar en su casa que no quiere centros de co-working que no va a ir entonces bien no vengas pero tú estás vinculada a la red a la gente que está ahí y ella pues está encantada y al final irá un día pues irá a conocer gente personalmente bueno Patricia ¿quieres hablar? Sí yo quiero decir que es un servicio más para los pueblos se muestra el bar que haya un espacio de co-working creo que es bueno y eso no centralizamos siempre los pueblos más grandes ni nada revitalizamos los pequeñitos ¿vale? Bueno muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas vamos a pasar ahora al siguiente participante que es Tristán Nicolás Hola buenas ¿me escucháis? Sí Bueno pues nada bueno soy Tristán estamos en el Burgo de Osma bajo el nombre de OpenOrbi estamos construyendo un espacio de co-working y co-living y bueno al final somos todos somos tres teletrabajadores un arquitecto un biotecnólogo y un informático y bueno nos estamos enfrentando a esto un poco pues se agradece que se hagan este tipo de actividades y con gente tan profesional porque al final pues bueno nos nutrimos un poco todos de todas ¿no? y bueno quería contestar a Pilar respecto al tema de la conectividad ahora mismo bueno Elon Musk que está lanzando un montón de satélites y próximamente vamos a tener acceso a internet bueno con una latencia un poquito mayor pero parecida a una DSL con unos 20 25 megabits por segundo que te pueden servir a nivel para utilizar hacer llamadas como por WhatsApp o por Telegram entonces si tienes poca conectividad de antenas quizás solventarlo a través de conectividad de internet a través de satélites o sea es una solución que bueno a malas te puedes ir duplicando o replicando varios satélites y depende de la gente que tengas bueno eso por ahí y luego un poco la cuestión o nuestra duda bueno nuestro referente un poco está siendo Sende el coworker que está en Galicia y que bueno ellos al final empezaron como abriendo 6 meses al año y tenían 6 meses cerrado por un poco por el tema de la temporalidad y nosotros la verdad es que sí que nos gustaría estar todo el año abiertos pero quería bueno como hace tanto frío y al final es un stopper para gente pues que obviamente muchas actividades pero en invierno cuál es un poco porque entiendo que vosotros estáis abiertos todo el año qué trucos o qué consejos podríais tener para alguien que quiera tener un espacio así dinámico en una zona tan fría durante todo el año el caldo caldo hacer caldo caldo caliente y repartir no hay idea que hay territorios que en invierno son maravillosos o sea que sacarle partido a lo que tienes yo estoy en la reserva natural de las lagunas de día fácil no nos vienen todas las aves a pasar aquí el invierno todas las aves de África entonces yo creo que hay que sacar partido a lo que tienes en tu territorio y siempre hay gente que le gusta el frío o sea esto es como todo cuando dicen ¿quién va a ir a trabajar a un coworking rural? bueno pues hay gente que le gusta entonces digo que no hay es que meter a todo el mundo en el mismo saco hay gustos para todo bueno si yo opino vamos que el frío no debe amedrentarnos porque si no en alguna provincia de Castilla y León no hubiéramos hecho nada en nuestra vida entonces al final tú tienes que hacer generar y la gente acaba viniendo otra cosa es que lo que hagas sea atractivo para que venga la gente que eso hay que valorarlo no vienen porque es atractivo o no vienen porque hace frío o porque se hace mucho de esto entonces hay que valorar bien lo que se propone si queremos que vengan personas claro lo del frío bueno hay que darle la vuelta y sacar la foto en la chimenea que tienes detrás que ya la tienes entonces estupendo muchas gracias muchas gracias a todos vamos muy bien de tiempo pero bueno queda muy poquito hemos recibido alguna alguna cuestión alguna pregunta por el chat entonces vamos a intentar ser breves vamos a intentar contestarlas si podemos Mario dice que si creéis que determinados espacios socioculturales que reciben abundantes recursos como puntos de información juvenil centro de mayores se han quedado obsoletos y cómo concienciar a los políticos para cambiar bueno bueno yo le he contestado la pregunta creo que le he contestado por sí sí no sé lo he leído tal cual sí sí yo creo que le había contestado por escrito bajo mi punto de vista lo que hay que hacer es reinventar esos espacios no puedes tener un centro de jubilados un centro juvenil un centro de tal un centro de tal no va a haber pasta para todas las calefacciones todos los tejados y toda la dinamitación igual lo que hay que hacer es un centro bueno para todos los colectivos se maximiza el espacio y yo no sé también por qué hay este miedo a convivir distintos grupos sociales ¿qué pasa? que no podemos juntarnos los jóvenes con la gente mayor con los niños pero si eso ya se está haciendo en muchas residencias de ancianos que van los niños de la guardería de al lado a jugar con ellos durante el día y se aprovechan esas uniones yo lo que creo que hay que darle una vuelta de tuerca al sistema de gestión sí ahí por ejemplo uniéndolo con otra pregunta que he visto que había por ahí del tema de si hay que cobrar o no cobrar o sea realmente esto hay que yo creo que debido a la situación en la que estamos de despoblación hay que mostrarlo como un servicio como la biblioteca que se abre como un médico que viene y no es que hay que cobrar que paguen 300 euros que la ciudad paga 600 bueno pues ofrécelo a ver si viene no digo ya la iniciativa privada que tiene que sacar su rendimiento pero cuando un ayuntamiento tiene que habilitar un espacio como dice Javier pues es un espacio que ya hay donde tú habilitas una zona más en silencio para que la gente trabaje realmente te está costando lo mismo que el día anterior entonces lo que hay que hacer es aprovechar ese centro cívico cultural pequeño o grande y organizarlo un poco bien el tema es que todavía no hay los políticos denostamos a los políticos que yo soy el primero que no me gustan mucho pero al final es lo que tenemos y tenemos que trabajar con ellos y hay que convencerlos y los primeros políticos que hay que convencer aunque digan que no lo son son los pequeños ayuntamientos alcaldesas y alcaldes de pequeños pueblos porque te encuentras con cosas que te tienes que dar con la cabeza contra los adobes porque dices esto no puede ser entonces al final nosotros estamos convencidos de ahora mismo ya no sé si por la edad o la experiencia hay tantísima gente con ganas de hacer cosas que mira si tu pueblo no tienes ganas y no lo ves no te preocupes que nos vamos al de al lado que ahí habrá alguien que quiera hacerlo porque si no te acabas hundiendo por el camino y acabas no haciendo y por lo tanto pues sí que hay políticos pequeños y grandes que dan ejemplo y quieren trabajar que haya una apuesta como tendría que haber pues no pues no la hay de momento pero bueno la va a haber porque ahora mismo ya todos los fondos europeos que vienen un ministerio que tiene una secretaría de estado yo creo que ya el discurso está en todos los sitios y yo creo que ahora sí ahora ya es el momento y lo aprovechamos ahora o será complicado y yo creo que cuando se trabaja en red también se abaratan costes ¿no? si tienes varios varias localidades se pueden ofrecer de eventos conjuntos que también pues al final será más barato ¿no? sí, sí bueno vamos a hacer ya la última pregunta son ya más de las once y media Ana Laura dice que ¿qué grupos de interés lideran estas iniciativas? ¿cómo se financian? bueno en nuestro caso somos alojamientos privados de turismo o sea financiamos somos emprendedores nosotros mismos bueno en general los grandes centros que hay de coworking en ciudades y por ahí algunos muy grandes que hay son grupos empresariales que están por todo el mundo y no sé si por movimiento inmobiliario o por otros intereses o igual también por por trabajar para la comunidad están abriendo centros en grandes ciudades y ahí hay muchas empresas detrás que no ponen ni su nombre y lo hacen en el caso de nuestras provincias en general pues hay pequeños cientos de coworking privados como el de Patricia donde pues oye hacen sus cuentas para que salgan y el resto pues suelen ser ayuntamientos que buscan la manera con un grupo de acción local o con con alguna entidad para ponerlo en marcha en nuestro caso tenemos un pequeño centro en Burgos y nuestros compañeros y amigos de Soria en Soria el Hueco que es una iniciativa propia donde prácticamente lo que hacemos es lo que dijimos en su momento es nos sobra sitio tenemos vehículos y conocemos gente y lo ofrecemos gratuitamente a quien lo pueda aprovechar y es así la gente dice pero como tal no es que es así nosotros tenemos una sala medio vacía que la dejamos para quien venga y tenemos dos furgonetas que si quieres la usas que necesitas un contable yo te llamo un contable si quieres hablar con un carpintero yo busco un carpintero porque por edad o por experiencia conocemos más y es lo que hacemos entonces en ese aspecto funcionamos casi sin costes entre comillas y cuando ya hay que hacer actividades pues tenemos que buscar el dinero donde sea ya me han dado 40 puertas para acabar consiguiendo que podamos sacar un proyecto pequeño grande adelante de formación o lo que pueda bueno también las dos últimas cuestiones que os hacemos a Patricia como que hay que hacer para hacerse socio de tu organización y bueno a Roberto están diciendo que tu charla que requería más tiempo entonces bueno como vamos a decirles a todos que vamos a colgar este webinario en YouTube de la Junta de Castilla y León entonces os mandaremos el enlace para que tengáis todas las presentaciones que se han hecho en este webinario vale Patricia pues para ser socio de la asociación como os he dicho somos alojamientos turísticos entonces es fundamental que tengas una licencia turística que nos da igual que sea de casa rural que de vivienda de uso turístico lo que haga falta pero sí con licencia turística porque entendemos que el dinamizador del espacio de Colibin pues tiene que conocer su territorio tiene que saberlo vender y que mejor que los embajadores del turismo para hacer eso luego necesitamos que haya específicamente una sala de coworking por lo que decimos para poder trabajar a gusto y que no que el de la habitación de al lado te esté saliendo por encima mientras trabaja y un wifi mínimo claro para que puedas desarrollar tu trabajo es verdad que que ahí me ha llamado gente que no le llegaba el wifi a este establecimiento y entonces le hemos dicho pues hasta que no te llegue de alguna manera imposible porque no puedes atraer un público que luego no le vas a poder dar lo que él necesita entonces fundamentalmente esas tres cosas Bueno pues muchísimas gracias Patricia no sé si queréis aportar alguna cosa más os recuerdo que ya está disponible en el chat el cuestionario de evaluación que nos va a servir para mejorar estos webinarios en la medida de lo posible Javier se ha tenido que ir porque tenía una reunión y nos ha dejado entonces bueno si queréis comentar alguna cosa final vamos a dar por finalizado el webinario no sé si queréis comentar algo más Bueno nada más yo me estaba acordando ahora de Quintana Lara que es un pueblo muy pequeñito que no sé si tendrá 10 habitantes que tiene ese sí que es el covoque más grande del mundo porque lo ha montado Ana allí y para que su despacho de abogados en un pajar y son tres pequeñas empresas en un pueblo con 10 habitantes que 8 son o mayores o 3 niños y entonces si se puede si ella puede hacerlo lo hace con iniciativa privada lo podemos hacer todo en mayor o menor medida y cambiar el chip trabajar por el bien común principalmente pensando en eso Juan ¿Juan? ¿Sí? No bueno que encantado de la invitación que aquí estamos para lo que necesitéis nuestra experiencia en este tránsito y bueno lo que ha dicho Roberto tejer red entre todas las entidades que estamos en esto que es la manera yo creo que de esforzar un poco para que se produzcan los cambios ¿no? Vale pues nada muchísimas gracias Patricia ya me imagino que ya es muchas gracias a todos los panelistas a todos los ponentes y a todos los participantes por estar aquí esperemos haber contribuido un poquito a tejer esa red que comentáis y bueno pues poco a poco ir mejorando y dinamizando este tipo y creando este tipo de espacios co-living y co-working y a ver esperamos también haber animado algún responsable público político en los ayuntamientos bueno para animarles a poder reiniciar este tipo de proyectos simplemente eso daros las gracias a todos deciros que la próxima sesión de la escuela de alcaldes va a ser la próxima semana el día 18 de mayo y en ella podemos conocer el proyecto premiado de una asociación llamada Gaya Nuño en Detar del Puente en Soria ¿vale? ese día recibiréis la gente que estáis en las bases de datos recibiréis la información para poder apuntaros a la jornada de la escuela de alcaldes y bueno yo no quiero finalizar la jornada sin agradecer a todo el equipo técnico del personal que ha contribuido a la realización de esta jornada tanto de la consejería como de la asistencia técnica que tenemos para nuestra ayuda y nada simplemente comentaros que nos vemos en la próxima escuela de alcaldes ya en otoño iniciamos otra serie de webinarios sobre temas que nos puedan resultar más innovadores o más novedosos para el desarrollo del mundo mundial muchas gracias 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 Gracias.